este vídeo está patrocinado por ras steak tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo loco vamos ya en una caja de azufre una caja de metal y otra de piedra o dos de cada loco la madera la madera por ejemplo acabo de matar uno lleno de azufre lo llevan se lo llevan se lo llevan se lo llevan de una y arriba tiene que haber una casa porque antes cuando he ido por el airdrop me han bajado cuatro o cinco tíos seguro que son esos locos y abajo no tienes mini pero están fuera tienen mini si mira el mini y abajo vamos vamos de una de una de una a por ellos ahora sí ves ahora la marca arriba no venido ahora deja a los que bajen le ponemos a escala y subimos para arriba no ya te ha visto a mí y me están mirando para allá tanto esto tiene estrés en la ventana mí me está mirando no me están mirando no me están mirando de país no sé si a ti o yo me sé no me están mirando para todos los no tiene ningún arma de distancia tío yo 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 los hincho yo tengo tonso pincha esto que es que es loco que es que es que es que es loco que es loco que es que era todo muerto Vale Abajo, abajo, lo tienes abajo Full deep, full deep, full deep Por la escalera, por la escalera te está subiendo ¿Ha subido? No, de nuevo no Pusea, pusea, pusea Puerta, puerta Te da un tiro, te da un tiro, te da un tiro, te da un tiro ese Pusea Ha subido, tío, dame info El boom boom Se viene todo el boom boom A ver, a ver, a ver Tren, tren, tren Ha parado el tren ahí delante Sí, tío Lo he hinchado Son tres, nada así Cuatro, cuatro Tronciados Una aquí a la derecha, eh Una aquí Muerto, muerto Buena ¿Dónde irías tú? Si es que te ibas corriendo la base ¿Dónde he ido? ¡Oh, no! ¿Cómo te ruido, eh, Gain? Yo he horneado, eh Ya ves Me ha dejado todo lleno de sangre, el hijo puta Farming, rojo Farming, farming ¡Que nos chepeamos, que nos chepeamos! ¡Ja, ja, ja! Subimos y se lo aplicamos o qué? Yo creo que están en la parada, eh Y si están en la parada, eh Se viene ¡Bajo ahí, de espaldas! Vaya por el medio ¿Nos ha dado fight? ¿Nos ha dado fight, Tren? Que no queda ya, eh Igual, me hinchado ¡Muerto, muerto, muerto! ¿Dónde está mi hijo? ¡Ola, 200 de atrás! ¡Dio, delante, se va, se va, se va! ¡Puesto! ¿Puedes mover este tren? ¿Corde? ¡Vente, vente, nos vamos con este! ¡Aquí va a decir, tío! Vale, apartalo del stock que voy a melear Sí, muévelo, tío ¡Lol, sí! ¡Llega 200 de los Grey! ¡Aquí está! ¡Mira, sí! Ya venía como va Oh lo tengo haciendo un scrap Escuchad que vamos a por el... vamos a por el heli de scrap eh Está ahí adelante Yo tengo... a ver... eh... El cadáver ¿no? El cadáver ¿no? Hazme la foto, hazme la foto con el De bandolero Espera, la foto del crimen Llévatela, llévatela Llévatela la foto hasta aquí Uno se va aplastado Madre mía, bueno lo habéis dejado el heli de scrap eh ¿Estamos todos? Yo sé Últimamente os estoy trayendo un vídeo diario Así que estaría muy bien que me apoyarais este vídeo Con un pedazo de like y ya sabéis Todo este contenido sale de mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción, hago directos Todos los días A ver, es verdad que aquí tela A ver, nos va a faltar pero no tanto como en otros lados ¿Sabes por qué? Plantad lo que hay en el armario de vallas azules y rojas tío Lo que pasa es que no tenemos agua igualmente O sea que no tengamos verdad no podemos No Es que hay uno aquí loco Oye es que nos están robando loco Madre mía pero que haces eh loco Mi hermano tío El de al lado, el de al lado No ¿Clow? ¿Pero no echabas nota? Pues tú estabas aquí con él Hola, pues si me vengo aquí fuera y me lo veo ahí Cerrar eso Hostia loco Que nos iban a pegar palunto nuestra cara tío Eh, gente, gente Madre mía, esas estrellas con portones y no terminan Gente, gente eh Uno, dos, tres Me han dado una Mira arriba Me han dado eh No sé, mía vete aquí dentro con la doble ¿Clow? A otra Le he dado una eh, le he dado muchas de revolver Miren, 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 volví por la costa Nos van a robar los... No, Mario ¿Los qué? El horno nos va a robar un pavo con esto Hay semi en la caja No, miren... 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 Es el casco del boba, borde Miren ahí, hay una ahí eh ¿Quieres una? ¿Quieres una pistola a clavo, Barrio? ¡VENDETAAA! ¡VENDETAAA! Me quería hacer el amago y se ha ido directo para las flechas, ¡jele polla! El VENDETAA Ahí hay la montaña Al final te lo explico ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajaja! Mira, un tio pillando barriles Lo del doble salto si que funciona ¿Donde es? Aquí, delante mio ¡Le da una! que escopelazo me ha pegado muerto pero me ha dejado me ha dejado necesidad vamos a darle a la Petri a ver si sale algo bueno es una de una, estampa, ni te lo piensas estampa ese es primo mío, ese que hay ahí esperándonos dile algo, dile algo pijurrito, dile algo ponte otro nombre, me gustan más ciruelos ahora se lo digo Dani dónde está aquí está por dentro o con estos o quiere ir hay un alfa ahí no no por qué malo soy por qué malo qué vergüenza loco me cago con la leche vamos para arriba me cago con la leche no 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 estoy desconectado de hecho ahora no 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 tres muellecitos el loco lets go lets go puede abrirla ya no suave chavales estoy aquí montando la cadera bara wonder mira que se ha metido la roja como le vuelva a dar un flechazo a eso te voy a pegar una doble mocha manuel te voy a pegar una doble mocha y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya molado si ha sido así como siempre dejar un pedazo de like compartir el vídeo y no olvides dejarme un comentario nos vemos en el próximo vídeo